Una vez más sonriendo Muy bien, ahora sí ya Creo que podemos dejar la vela para luego Así que es la hora de... La misteriosa Mickey Herramienta Venga, de fin todos Misteriosa Mickey Herramienta La misteriosa Mickey Herramienta ¿Cuál será hoy la misteriosa Mickey Herramienta? Una comba Bien, ¿se entretendrá Minnie con una comba? ¡Con quizás tú! ¡Y crecer a mi hermosa de ti! ¡Mi hermosa! ¿No dice la médica de mi hermosa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oba! ¿Pero eso tiene la tonta? ¿Para? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué es la linda? ¿Qué es la tonta? ¿Alguien de este tonta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Tranquilo, ¿tón? ¡No te cogerás el truco! ¡Tapa, tica! ¡Adiós! ¡Gracias!